Allá Vamos al costado del palacio Ya casi le hemos dado la vuelta Son las... ¿Qué hora será? ¿Es la silla? 12.41 12.41 ¿Y estamos yendo hacia? ¿Hacia la ciudad antigua vieja? La ciudad antigua vieja La ciudad antigua vieja Mira Y ahí ahora los ojos rojos militares Y así bien vestiditos y la bruja ¿Cómo? ¿Cómo? Esos son los militares Y así bien vestidios militares Y así bien vestidios militares Y así bien vestidios militares Gracias.